Música Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estoy tifónico, pero no es coronavirus Estoy con mi amiga Daniela, con mi amigue Andy Y con nuestro amigo, el señor Fede Barcelona, Barcelona, Argentina Argentina Estamos en esta plaza que es donde está el museo principal Que es el Rij Museum, que ahí hay obras de Rembrandt Y todos esos afamados pintores que muchos hablan y pocos conocen Y además tenemos otros museos alrededor como el Moco Museo Que está allá, ¿qué tiene el Moco Museo? Hay obras de Warhol, por ejemplo Están las grandes fotos y las grandes de sopa Pero la ves en cool En cool ¿Cómo quieren que la gente consuma cultura si un puto museo te vale 17 euros Y el otro te vale 15, así nos quedamos todos ignorantes Música 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 Andy, ¿dónde estamos? ¿dónde nos trajiste? Estamos en el barrio de las 9 calles Este es uno de los barrios más conocidos, más caros, con más sonda de Amsterdam El barrio este tiene una característica que es que los cuatro canales principales de Amsterdam Continúa por Wolvenstrad Música Me cagó la grabación En el siglo XVII fue como una de las primeras épocas de oro de Amsterdam Porque fue una sociedad que generó un montón de descubrimientos marítimos Eso lo que podía hacer era que la gente pudiera estar más tiempo embarcada y pescando Teniendo autonomía y no teniendo que volver Para la época poder disponer de estos materiales para construir Tenías que tener mucho dinero Y te digo que hoy también, ¿eh? ¿Cuánto debe valer una casita de estas acá? El sistema para cobrar impuestos en Amsterdam era justamente por las extensiones del ancho Por el frente de la casa, claro Antes vos tenías que decir, anda a la casa del oso Anda a la casa de la serena A la casa del topo Bueno, si tu familia hubiese sido del gremio minero Muy probablemente tu casa sería la casa del topo Y en la puerta de tu casa había un escudo de... Un topo por el mundo Exactamente, sería el topo móvil Sería el topo, claro, es como, ¿saben dónde es mi casa? Porque está el topo móvil en la puerta Porque está el topo móvil en la puerta Bueno, muy bien Entonces así es como que se empezaban a ubicar Che, y te hago una pregunta ya que vos sabés todo Porque hay muchas casas que están inclinadas Bien, antes yo les había dicho que los impuestos se cobraban por extensión en lo ancho Como las casas son tan angostas, las escaleras son muy pequeñas Y por supuesto no van a tener ascensores Entonces, ¿cómo hacés para entrar o sacar una cama, un ropero, cualquier cosa? ¿Cómo? Muy bien, muy atento ahí Justamente en los techos armaron un sistema de poleas en los cuales hay unas ligas que se estiran Y que por ahí se cuelgan sogas y se atan los muebles y se suben y se bajan Se sigue haciendo hasta el día de hoy Exactamente Entonces, si la casa no estuviera inclinada, cuando vos subís el mueble rompería todos los vidrios Los muebles se romperían contra las paredes Entonces esa inclinación ayuda a que el sistema de poleas pueda... Eso es porque no existía la grúa antes Porque si hubiese existido una grúa o un auto elevador Y pero ¿quién te garpa la grúa ahora? Bueno, si pagás una casa, no te retenés para una grúa Un error de cálculos y te quedaste sin ventana ¿Tienes romper una ventana? Sí, por supuesto ¡Por supuesto! Es un riesgo riesgo Sí Gracias Es porque es la ventana Ok, muchas gracias Che, un guía de lujo ¿Cómo te puede seguir la gente? Ilonit 2.0 Es mi canal en Instagram Síganlo Tenemos ahí el mismísimo Palacio Real, ¿verdad? Estuvimos tomando el té con Max Acá supuestamente vive Máxima No Esta es la ciudad administrativa Máxima No viene nunca No, que va a venir Ahí como podemos observar está el balcón bien bajito Porque así lo construyó Luis Bonaparte Luisito Luisito, que lo llamaban el conejo ¿Por qué? Resulta que en el idioma holandés la palabra konig, rey, y la palabra konag, conejo, se parecen mucho Luis Bonaparte estaba intentando aprender holandés para poder comunicarse con los ciudadanos de este bonito país Y cuando salió al balcón por primera vez a decir, soy vuestro rey, en vez de decir, eh, konig, dijo, eh, konag Y quedó el rey konig Wow, gente recontra preparada Estamos en la plaza central de Amsterdam que se llama Dam Y nos podemos encontrar personas con banderas de Israel y atrás personas con banderas de Palestina Vamos a preguntarles qué onda, muy raro que uno enfrente el otro Estamos a punto de una guerra mundial You are supporting Israel, really? I hope so And they are supporting Palestine No, and we are supporting terror, there is no Palestine There never was a country by the name of Palestine You cannot mention, I dare you, I challenge you to mention the name Of one Palestinian king of the last four thousand years You cannot come up with one, because it's a fairytale Can we have a conversation between both of yous? No No Vamos a cruzar Hi, how are you? You are defending the Palestine liberation I already talked with the people of Israel So I want to have your opinion I want to have your opinion An opinion? Yes I support the Palestine-EQs, BDS movement But, but, but... No, what are you defending here? Sorry Sorry Oh, ok A mi realmente las dos me parecen una provocación al re pedo Cero sentido A mi realmente las dos me parecen una provocación al re pedo Y'all No, 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 no No, no, no 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 En el square, me encanta. ¿Qué es tu nombre? Anes. ¿Cómo se puede encontrar la gente en YouTube? El nombre es 2brothersTV. Muy bien conocido. Y espero que algún día tengas la cantidad de suscríbete que tienes. Sí, por supuesto. Sí, puedes tener más. ¡Inshallah! 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 ¡Mássalam! ¡Mássalam! Es una dictadura de bicicletas. ¿Qué opinan? Pues que toda la razón. Tienen preferencia antes las bicicletas que los peatones. A mí casi me acaba de atropellar una. Es terrible. Durante la época de la Inquisición, muchísimos judíos portugueses vinieron a refugiarse para estos lados. Y un edificio emblemático que tienen es su sinagoga portuguesa. Vamos a tratar de ingresar y visitarla si es que llega a estar abierta. Miren qué belleza del lugar. Incluso como está toda hecha de madera se siente el olor. La fecha de inauguración exacta fue en 1675. Y según lo que dicen fue un evento impresionante. Especialmente porque eran judíos comerciantes con mucho dinero. Ahora, lo más loco de todo es que salvo la puerta de entrada, el resto es todo original del siglo XVII. E incluso la sinagoga no tiene electricidad. Miren, los candelabros son con velas y así se mantiene. Sin electricidad y sin calefacción. Música 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 Tenemos una vista a la migbe, el baño ritual que deben hacer especialmente las mujeres una vez por mes cuando están casadas y tienen el período. Y bueno, los hombres cuando queremos purificarnos más, pero no es obligatorio. Música Este era el lugar que se usaba para los velorios. Ahí ponían el cuerpo, las velas y si notan el cartel está escrito en portugués. Música Había varias sinagogas construidas con este estilo de madera, bien medievales. Pero en el año 44, en plena guerra mundial, el invierno fue muy crudo y muchos hogares utilizaron la madera para calefaccionarse. Ahora, ¿por qué se salvó esta? Básicamente porque a los nazis aparentemente les gustaba muchísimo el estilo y de hecho la utilizaron como oficina. Y hoy nuevamente es una sinagoga. Ahora, como les había dicho, adentro no hay calefacción y por lo tanto hacen uso de lo que llaman la sinagoga de invierno, que es donde vamos a entrar ahora para ir a celebrar Purin, una de las fiestas judías que justamente es hoy. Así que les voy a mostrar cómo llevan a cabo el servicio en este lugar tan hermoso y tradicional. Música El clima de Amsterdam me despide con toda la hostilidad con la que me recibió esta ciudad, con la garganta toda congestionada y con todo este contexto de coronavirus que me tiene podrido. Yo me despido de ustedes y nos veremos quién sabe dónde en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Música 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 Gracias por ver el video.